3 Radio Brigada de Infantería. Comendador Provincia Elías Piña 15 de marzo de 2019. Nota informativa. Respetuosamente informóle, que siendo las horas 13.50 horas del día de la fecha mientras nos encontrábamos el Director General del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, Coronel José Manuel Durán Infante. ERD, DEM, y el suscrito Coronel Ángel Alfredo Camacho Hubiera. ERD, DEM. MA. Comandante de la 3 Radio Brigada de Infantería, en el perímetro de seguridad establecido a la altura de la pirámide 181, donde está el área de la construcción de la verja perimetral de las nuevas instalaciones de aduanas en Carrizal, los manifestantes haitianos que llevan ya tres días, en esas actividades habían incrementado su número en el día de hoy además de quemar gomas, impidiendo así el paso de sus conciudadanos al mercado de hoy viernes, en eso una gran turba se presentaron al área donde. Nos encontramos para quemar gomas en el lado dominicano. Por lo que procedimos a reforzar el perímetro de nuestra base de patrullas al tiempo de enviar hombres a impedir que cruzarán esas gomas hacia nuestro lado. Acto seguido siendo las hora 14.00 horas los manifestantes llegaron al límite de la provocación cuando a pesar de la presencia de una escuadra nuestra en la linea limítrofe, estos cruzaron la linea y le lanzaron piedras y disparos a nuestros soldados quienes quitaban las gomas, al punto de lanzarle también la botella de gasolina al coronel Durán. Por lo que no tuvimos otra opción que defender nuestra integridad física y territorial, abriendo fuego de advertencia a los que se encontraban de nuestro lado esta gran turba de nacionales haitianos encapuchados, fueron dispersados hacia su lado, reorganizándose en el poblado de Cachiman. De igual manera le informó que en esta acción resultó un nacional haitiano herido y uno muerto. La situación actual está calma y nuestra base de patrullas reforzada. Lo que informó para su elevado conocimiento. Comandante de la 3 Radiobrigada de Infantería. Director del Cuerpo Especializado de Seguridad Terrestre. C-Front.